435, Paul Fàbregat de San André de la Barca Camión de San André de la Barca, Gerard Domínguez Del Club El Álamo, de Madrid, León Zamora Del T-Riders de Tenerife, Daniel Fernández Del Club Los Pinos a la Vela y de la Reina, Armando Eras Del Tribu Mesamota, Bruno López Líder de la Copa de España, Los Pinos de Talavera, Daniel Bonilla Y del Club MX Tarraza, Asier Moya Ya los conocemos, final, categoría, entre 5 y 6 años Muy pequeñines, apenas llegan al suelo con su bicicleta Pero corren espectacularmente bien en el título de Tarrasa 5, 5, 6 años, estamos en una final Estamos en Tarrasa, estamos en la Copa de España ¿Y cómo salen estos dos? ¿Cómo salen estos dos? Hablábamos antes de ellos, uno es el líder de la Copa de España Los ponemos en cabeza de carrera, el corredor de Los Pinos Lo teníamos ahí como líder Vamos a ver qué pasa después de esta carrera aquí en Tarrasa Porque ahora Daniel Fernández, el corredor del T-Riders de Tenerife Se pone en cabeza de carrera Le sigue el dorsal número 11, Armando Eras Y continuamos con ellos, se nos olvida viéndolos cómo corren en el circuito de Tarrasa Que tan solo tienen 5 años Van a por todas Lástima, hay un pequeño caída No, no, esperamos que no sea nada Se levantan por su propio pie Recta final, este es el podio en Tarrasa Ahí tenemos victoria de Daniel Fernández Entrando, levantando la mano, celebrando esa victoria Daniel Fernández, el corredor de Tenerife